¿Quieres trabajar o saber más sobre temas relacionados a la tecnología? Entonces llegaste al canal indicado. Aquí, en el canal de Alura Latam, encontrarás diversos videos con temas relacionados a la tecnología como programación, desarrollo web, data science y ¿qué más, Christian? Bueno, Gaby, además de otros tópicos como ser, ¿cómo es la jornada de un programador? ¿Cómo es el día a día de alguien que trabaja con desarrollo? También podrás encontrar contenidos sobre soft skills o las habilidades blandas, ¿no? Tan famosas y tan importantes para un profesional de la actualidad. También podrás encontrar temas sobre innovación, sobre emprendimientos y startups. Entonces no esperes más. Ven a estudiar con nosotros y sumégete en tecnología.